¡Suscríbete! 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 de una noche bajo las estrellas o incluso parejas con prestosinos. Cuando la música te despeina ahí fuertemente y recuerdas aquel morreo en el prao, el pogo, la media vuelta, la danza de sedré, las interminables congas del narcea, los huevos, las patatas y el jamón. El prestoso nun ye sostenible, ye consciente. Esa palabra conciencia es la que más vos presta. Apostáis por la responsabilidad cultural, medioambiental, turística y social. Eso es la identidad. En una ocasión el viento trajo unas palabras muy sabias, tradición oral de los pueblos que decían así. Las personas podrán olvidar lo que hiciste, podrán olvidar lo que dijiste, pero lo que nunca jamás olvidarán, es como les hiciste sentir. Felices cinco prestosín. Eres, fuiste y siempre serás la resistencia en la naturaleza. Felices cinco prestosín. Gracias.